El Último Díaz Compadre, ¿qué onda, fair? No, no, no. No, no. Véngase para acá, por favor. Véngase a seguir la fiesta con nosotros. ¡A veremos! No entiendo que me reclamas, fuiste tú quien paró lo nuestro Pediste que te entendiera y que te diera un poco de tiempo Perdón, te fuiste diciendo, quiero ordenar bien mis sentimientos No pude decirte nada, que yo te amara, te valió queso No entiendo que me reclamas, tú esperabas verme muriendo De agüite siempre en la casa, llorando porque ya no te tengo A fuerza ni los zapatos, aunque no estés yo sigo mi vida Te extraño en algunos ratos, pero en la peda todo se olvida ¿Cómo la ves? Ando pisteando a diario con el peño Me siento bien, que se amanece y no me llega el sueño Por mí, tómate tu tiempo, pa' acomodarte tus sentimientos Yo te espero entre cervezas, tequila y whisky Mientras regresas Y sumas el hondo, puro violento No entiendo que me reclamas, tú esperabas verme muriendo De agüite siempre en la casa, llorando porque ya no te tengo A fuerza ni los zapatos, aunque no estés yo sigo mi vida Te extraño en algunos ratos, pero en la peda todo se olvida ¿Cómo la ves? Ando pisteando a diario con empeño Me siento bien, que se amanece y no me llega el sueño Por mí, tómate tu tiempo, pa' acomodarte tus sentimientos Yo te espero entre cervezas, tequila y whisky Mientras regresas ¿Cómo la ves? Ando pisteando a diario con empeño Me siento bien, que se amanece y no me llega el sueño Por mí, tómate tu tiempo, pa' acomodarte tus sentimientos Yo te espero entre cervezas, tequila y whisky Mientras regresas